Bueno, nos encontramos con nuestro secretario de Trabajo, Javier Pinto, que nos platica acerca de las actividades que van a realizar durante este mes. ¿Vienen ferias del Trabajo Nacional? Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por la oportunidad que me dan de dirigirme a todas las ciudadanas y ciudadanos de Colima, en donde, pues efectivamente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ahorita vamos saliendo de un evento muy importante realizado por mujeres, de una organización de mujeres como lo es Amec, y de esa manera el gobierno del Estado sigue trabajando, seguimos enriqueciendo, pero sobre todo fortaleciendo la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Por lo tanto, pues en la Subsecretaría del Trabajo estamos enfocados y dedicados a eso, vamos a seguir trabajando, insisto, en nuestra ruta hoy en el mes de abril con las Ferias Nacionales del Empleo dirigidas hacia las mujeres, que de todos modos si asiste algún varón, pues con todo gusto se le atiende. Ya tuvimos la de Colima, ya tuvimos la de Manzanillo el día 22, el día 28 la tendremos en Tecomán, ahí donde les pedimos que nos ayuden a difundirlo y esperamos a todas nuestras amigas, principalmente de Tecomán, pero también, insisto, está abierto al público general por cualquier varón también que llegue. ¿En dónde va a ser la cita? La cita es en los portales del jardín principal de ahí de Tecomán, el día 28 de 10 de la mañana a 5 de la tarde, nos acompañan más de 40 empresas, llevamos más de 400 vacantes, es decir, va a haber espacio para que 400 te convences, que deseen trabajar, que tengan ganas de chambear, puedan encontrar ahí su trabajo. Van sueldos desde los 6,700, que es el salario mínimo mensual, hasta los 21,000 pesos mensuales, dependiendo obviamente de la preparación, de la especialización que se requiera. Así es de que, como nosotros decimos, va a haber de chile, mole y pozole, y como decimos en la Subsecretaría de Trabajo, nosotros les ayudamos a conseguir la chamba y ustedes ponen las ganas. Así es de que en eso vamos a estar todavía todo este mes de marzo, y en abril pues empezaremos a trabajar fuertemente con otro tema, que es ya el trabajo infantil, y en mayo pues estaremos muy fuertemente con tratando de llevar beneficios, charlas, conferencias, información para todas y todos los trabajadores del Estado de Colima. Si, Secretario, en enero se había anunciado que iban a empezar a hacer recorridos con diferentes empresas para verificar que todos tuvieran reglas. ¿Cómo van esos arreglos? Ah, qué bien, qué bueno que me preguntas. Empezamos, empezamos con las inspecciones de, en los diferentes puntos, recuerdo que hay alrededor de 35,000 puntos económicos en el Estado. Nuestra intención es lograr 4,000 inspecciones en este año. Vamos bajos en nuestras metas, es cierto, pero también tuvimos algunas observaciones por parte de las cámaras empresariales. Hicimos como que un stand-by para volver a platicar con las cámaras, volver a platicar con los empresarios y decirles de qué se tratan las inspecciones. Son alrededor de 30 puntos los que nosotros verificamos, desde la licencia comercial, si están dados de actos en el SAT, si son personas físicas, si son personas morales, cuántos trabajadores tienen, si se les ha pagado aguinaldo, si se les ha pagado PTU, si se les ha pagado todo lo que tiene que ver con las condiciones generales de trabajo. Yo creo que vamos bien, vamos bajos en nuestras metas, he de decirlo. Llevamos alrededor de 130 inspecciones en lo que va de estos tres meses. Hasta ahorita hemos podido coadyuvar con los empresarios para que no caigan en algún proceso administrativo y obviamente tener una sanción económica, una multa. Hemos estado teniendo, hemos estado muy activos con las cámaras, llevando a conocer en qué consisten estas inspecciones, así como nuevamente poner a disposición de todas y todos los colimenses dos partes. Si eres patrón, puedes acercarte con nosotros y decirte en qué consisten las inspecciones, en cuáles son los procedimientos o si eres trabajador también, ver cómo puedes hacer valer tus derechos y cómo podemos seguir coadyuvando. Al final de cuentas, lo que queremos y entendemos es de que si todos los empresarios, todos los negocios tienen sus papeles en regla, se ahorran dolores de cabeza a la hora de un despido, se ahorran dolores de cabeza al trabajador porque sabe bien cuáles son sus derechos y obligaciones y nos ahorramos dolores de cabeza nosotros como gobierno en dejar de tener carga administrativa por juicios que pueden resolverse de igual manera con una muy buena planeación que debe de tener todas las empresas. ¿Cuáles son las incidencias que más se han presentado en estas empresas que ya han revisado? Las mayor incidencias, por ejemplo, de que no tienen un reglamento, no tienen un reglamento en el trabajo. Algo muy clásico es de que ¿por qué no tienes seguro tu trabajador? Es que acaba de llegar o tiene dos días y tenemos la falsa creencia que tenemos hasta cinco días, porque luego los contadores nos dicen eso. No, no, es que tenemos hasta cinco días para dar de alta a un trabajador. Lo cierto es que desde el momento en que un trabajador pisa su centro de trabajo, debería de estar asegurado. Y eso también lo hemos estado platicando con los empresarios porque se van a ahorrar dolores de cabeza. Dios no quiera, es su primer día, no lo tienes dado de alta a tu trabajador. Si el trabajador tiene un accidente muy grave, queda cuadrapléjico, digo, me voy a los extremos, ¿quién le va a dar seguridad a ese trabajador? Si no lo tienes asegurado, el seguro te va a decir yo no. Entonces va a ser una carga económica, moral y de todo para el patrón, porque tendrá que seguirlo manteniendo. Entonces lo que estamos queriendo es de que todo mundo tenga sus papeles en regla, de que todo mundo sepa la parte que le corresponde. Y en ese tenor, pues es que andamos ahí como la gringa, dijeran en mi pueblo, andamos ahí como la gringa, porque en la Subsecretaría del Trabajo todos los colaboradores de la Subsecretaría del Trabajo, yo digo que son funcionarios públicos 4x4, funcionarios públicos todos terreno, que deben de andar en la calle donde nos ocupa la ciudadanía, no nada más en la oficina, que es importante que estén en la oficina, pero es en la calle donde nos ocupa la ciudadanía y donde están los problemas. Entonces vamos hacia donde están los problemas para darle solución. Hay situaciones en este sentido, como lo que menciona, de que haya trabajadores que hayan tenido un accidente muy grave, que las empresas estén motivando toda esta situación porque no... En estos momentos no tenemos información, pero si les culcan por ahí en la historia, pues tenemos ahí algunos casos ya de hace muchos años de trabajadores que se cayeron, que estaban en una obra, que eran en sillas de ruedas, y te das cuenta por la Vox Populi, porque eso también una vez que se te cae un trabajador que quedó en silla de ruedas, pues lo que quieres evitar es el pleito en muchos de los casos, entonces vas y te pones de acuerdo con él y por eso en muchas ocasiones no nos caen a nosotros. Esperemos que esto no suceda y que todos los empresarios tengan asegurados a sus trabajadores. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.